los camaleones son reptiles muy curiosos, debido a que cuentan con algunas habilidades, entre ellas el cambio de color es una de las que más atrae de ellos, haciendo que la gente los busque como mascotas, pero muchos de estos reptiles no se adaptan al cautiverio o se encuentran en peligro de extinción, por lo que uno debe de buscar bien una especie que no esté entre las 2 condiciones antes mencionadas, para ello uno puede buscar un camaleón que es muy colorido, ese es el camaleón pantera. estos vertebrados son de madagascar, una región insular que se encuentra en áfrica, donde en estado silvestre están en lugares como bosques tropicales, que están en lugares abiertos, evitando lugares demasiado sombreados, cosa a considerar para tenerlos en un hábitat, su lugar debe de tener una dimensión mínima de 90 centímetros por 60 de base y una altura de 90 a 120 centímetros, donde se recomienda que las paredes no sean de vidrio, ya que requieren de cierta ventilación, por lo que hacerla de malla cerrada de 3 a 5 milímetros es suficiente para que puedan escalar en ella, estas medidas son necesarias ya que este camaleón llega a medir unos 23 centímetros, con estas medidas será más que suficiente. dentro de su hábitat es necesario poner algunas cosas, al ser arborícolas requieren de un lugar donde montarse, esto puede ser una rama seca o si uno tiene paciencia, le puede poner un arbusto pequeño, enredaderas o plantas para que estén en ellas, recordando que estas deben de venir sanas y que no sean tóxicas. en el suelo se puede poner tierra o arena, pero también se recomienda que esté desnudo o con periódico, ya que con esto se limpiará con mucha más facilidad su hábitat. al ser reptiles es necesario mantener ciertas condiciones de temperatura y humedad, con el fin de simular su entorno natural, unos 22 a 26 grados centígrados es un rango considerablemente adecuado para ellos, esto puede ser controlado por una rejilla térmica o un foco, pero es necesario medir constantemente estos rangos para evitar que bajen o aumenten y correspondan un peligro para su salud, esto en el día, mientras que en la noche se puede permitir que disminuya mientras duerme, evitando que descienda los 10 grados, mientras que la humedad se requiere mantener en un porcentaje de 50 a 70, para ello se debe de rociar con agua aplicándosela varias veces al día, si uno le pone plantas vivas esto ayudará a mantener una humedad constante, además de que con esto toman agua, ya que en el rocío el agua que les cae en la cabeza se moviliza la boca y así toman agua. durante el día requieren de recibir rayos UV, esto se les puede proporcionar de forma natural, pero si no es así se debe de poner un foco especial para sustituir esto, donde debe de tener un ciclo de 12 horas de ellos y las otras 12 de obscuridad, con el fin de que sinteticen vitamina d3 y no tengan problemas en sus huesos. estos reptiles son principalmente insectívoros y localizan a sus presas por el movimiento, pudiendo darles una gama muy amplia entre grillos, gusanos de seda, gusanos del cuerno, gusanos de mantequilla, cucarachas, estos deben de estar sanos, si uno les da alimento muerto, es muy probable que no les hagan caso, dependiendo de su edad comerán una cantidad de alimento, los jóvenes que van de 3 a 12 meses, comen alrededor de 10 a 12 grillos al día, mientras que los adultos de 7 a 10, pero estos insectos son de gran tamaño, que cazan de manera lenta y expulsando su lengua para capturarlos, mientras que su localización lo hacen a partir de la forma visual. este alimento debe de estar alimentado con vegetales ricos en calcio, para que al consumirlos, nuestra mascota adquiera este mineral, si no es así se le debe de proporcionar de forma ya sea en el agua u otra vía. es una especie que llega a vivir de 5 a 7 años en promedio, tienden a ser solitarios, por lo que no es necesario que tengan otros congéneres en su lugar, estos animales cambian de color conforme a su reacción, es decir presentan colores más vividos si se sienten amenazados y van a agredir, pero tienen colores normales, es decir verde y azul cuando están tranquilos. si están bajo estrés o frío pueden verse grises, o marrones, también para la reproducción si una hembra se muestra con colores grávidos estará rechazando la copula, esta gama de colores depende también de la subespecie de este camaleón. para identificar a los machos se puede valer del tamaño y sobre todo de un abortamiento en la cloaca, que es más pronunciado que en las hembras. con las personas tienden a ser dóciles, para manipularlos hay que permitirles que ellos deciden hacerlo, ya que si uno lo sujeta se estresan, reaccionando donde indican bufidos y apertura de la boca, indicando que van a agredir, en general su interacción es poca, llegan a montar a las personas y a ver su entorno a partir del movimiento que hace el propietario, donde lo asocian como un proveedor de alimento. sus problemas se pueden centrar en la deficiencia de vitaminas o minerales, además de las bajas de temperatura o humedad excesiva, llegan a sufrir de estomatitis. como focos rojos, que podemos determinar para que amerite una visita al veterinario es la inapetencia, babeo, diarrea, problemas en los ojos, inmovilidad, letargo más de lo usual, algún color que nos indique que esté mal, crecimiento ineficiente entre otros síntomas. si bien este es un animal que requiere de un cuidado constante, son muy bonitos por sus colores, una mascota de lo más exótica, que se crían bastante bien en cautiverio, por lo que no están en peligro de extinción, pero recuerda que si quieres uno, debes de conseguirlo a partir de un lugar que comercializa animales de criaderos, y que al igual que todos los reptiles, necesitan que sus condiciones naturales sean igualadas para que estén sanos, así que con esto puedes cuidar a tu cama león pantera. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal!